¿Quién es Yeshua? En hebreo, mi, se, Yeshua. Este Sipur está en Matityahu, 16, desde el 13 al 28. Cuando llegaron cerca del pueblo de Quesaria de Filipos, Yeshua preguntó a sus Talmidim, ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Ben-Adam, el hijo del hombre? Los Talmidim contestaron, Algunos dicen que eres Yohanan Hamadvil y otros dicen que eres Hanaví Eliyahu, el profeta Eliyahu, el profeta Hermiyahu o alguno de los profetas. Entonces Yeshua les preguntó, ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Kepha contestó, Tú eres el Mesías, el hijo del Elohim que vive y da vida. En hebreo, Atá Mashiach ben ha Elohim. Yeshua le dijo, Bendito seas, Kepha, hijo de Yonah, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Abba que está en el cielo. Por eso te llamaré Kepha, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi Keilah, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Kepha, te daré autoridad en el Malhut Elohim, en el reino de Elohim. Todas las cosas que tú ates aquí en la tierra, desde el cielo, el Elohim las atará. Y las cosas que tú ates, también el Elohim las atará o las desatará. Entonces Yeshua ordenó a su tal Midim que no le contaran a nadie que él era el Mashiach. Desde ese momento, Yeshua comenzó a decirle a su tal Midim lo que iba a pasar. Tendré que ir a Yerushalayim, y los líderes del país, los Kohanim principales y los maestros de la Torah me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero tres días después volveré a vivir. Entonces, Kepha se llevó a Yeshua aparte, y lo reprendió por decir esas cosas, y le dijo, Que Hashem nunca lo permita, eso no puede sucederte, Adoní. Yeshua se volvió y le dijo, Kepha, estás hablando como a Satán, vete, pues no entiendes los planes de Elohim, y me estás pidiendo que lo desobedezcas. Yeshua luego le dijo a sus tal Midim, Si ustedes quieren ser mis tal Midim, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en un madero y hacer lo que yo les diga, porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane el mundo entero, todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida, porque yo, el Ben Hadam, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Elohim y con mis Malachim, con mis ángeles, para darles su premio a los que hicieron el bien y castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar.